Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Muy buenos días En este nuevo Espacio Forrajero vamos a hablar un poco del tema de nificación porque hablando con ustedes en los últimos 15 días con algunos en unas reuniones de campo, etcétera, etcétera salió el debate de decir el cúter, el procesador de fibra sí, el procesador de fibra no y en realidad hay que ver cómo estamos trabajando por eso vamos a tratar de desglosar un poquito este tema Lo primero que tenemos que ver cuando vamos a producir heno y queremos utilizar un procesador de fibra es cómo vamos a hacer ese heno y quién va a comer ese tipo de heno porque a lo mejor por una cuestión de consumo por ejemplo, si nosotros tenemos ternero va a ser muy útil el tema del procesador de fibra pero si tenemos animales adultos quizás no Otro punto a tener en cuenta es la cantidad de HP que vamos a consumir tenemos que tener en cuenta que para que un procesador de fibra funcione eficientemente necesita aproximadamente un 20, un 25% más de potencia en el tractor entonces lo que por muchas veces queremos ahorrar por un lado por el otro lado nos termina saliendo un poco más costoso y esto justifica también cuando uno en vez de producir compra forraje porque un forraje cuteado como llamamos comúnmente en el campo es más costoso bueno, básicamente porque tenemos mayor requerimiento de potencia más gasto y en algunos casos menor capacidad de trabajo el otro punto a tener en cuenta es el porcentaje de pérdidas cuando nosotros utilizamos un cúter un procesador de fibra en una roto enfardadora siempre vamos a perder más material que si no lo utilizáramos diferente es si lo utilizamos en una mega enfardadora que por el canal de precompactación pierde un poco menos pero siempre vamos a tener un mayor porcentaje de pérdida y el gran problema en esto y quiero dejar claro no es que esté en contra de los cúter pero tenemos que analizarlo muy bien es que la mayor cantidad de pérdida es de hoja en la hoja está la proteína y muchísima digestibilidad entonces ese es un punto a tener en cuenta cuando nosotros vamos a utilizar el cúter el otro punto a tener en cuenta es la compactación parece mentira pero los ensayos arrojan resultados donde me dicen que la compactación lograda siempre es menor cuando tenemos un procesador de fibra que cuando no lo tenemos entonces esas son cosas a tener en cuenta respecto al consumo siempre vamos a tener un poco más de pérdida cuando tenemos un cúter si no tenemos el forraje cuteado si no tenemos un comedero no tenemos un aro comedero porque el desperdicio va a ser un poco mayor y lo último siempre conviene más es partir la fibra en un mixer vertical que en la roto enfardadora o en la mega enfardadora pero hay que tener en cuenta que calidad de mixer tenemos para ver si este lo logra o no lo logra resumiendo no es que sea mejor o que sea peor no hay una receta mágica y tenemos que tener en cuenta los aspectos que estuvimos tratando para tomar la decisión adecuada para repasar estos conceptos siempre en nuestro canal de youtube de campo directo o en nuestro perfil de instagram de espacio forrajero blade repuestos para picadoras de forrajes importador exclusivo en argentina cabezales domay blade en todo lo que hacemos crecemos juntos tolvas autodescargables vainero eficiencia agilidad en cada movimiento robustez con el equilibrio justo simple y versátil superarse es posible que te lo tienes que te lo tienes con tu para ver como en el momento ¿qué pasa? pido alguien Gracias por ver el video.